Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlas anuncia salida de Jesús Osejo, vuelve a Santos. Atlas dio a conocer que no cuentan con el delantero Jesús Osejo de cara a la temporada 2-0-2-3-2024 de la Liga MX. El equipo jalisciense lanzó un comunicado en el que informó sobre la baja del jugador mexicano, el cual pertenece a Santos Laguna. Informamos que el préstamo del jugador Jesús Alberto Osejo concluyó una vez terminada nuestra participación en el clausura 2023, motivo por el cual anunciamos su baja del primer equipo varonil de Atlas FC. Agradecemos a Osejo el profesionalismo mostrado durante su etapa con los rojinegros y le deseamos éxito en sus futuros desafíos, dice el comunicado. Si bien Santos Laguna no ha hecho oficial el regreso del atacante del delantero de 24 años, el jugador tiene contrato vigente con los guerreros, por lo que éste podría regresar a la comarca lagunera. Cabe recordar que Eduardo Aguirre podría salir de Santos rumbo a Chivas, por lo que Osejo podría cubrir el hueco que deje el atacante San Petrino en el equipo albiverde. De acuerdo al Portal Transfer Market, Aguirre tiene un costo de su carta de alrededor de 3 millones de dólares, pero los laguneros no lo van a vender por menos de 6, es decir, cerca de 120 millones de pesos, mientras que el chicote está valuado en apenas 2 millones de dólares. Por ello Guadalajara tendría que poner el resto para hacerse con los servicios del delantero. El nombre de Eduardo Aguirre ha estado en el radar del rebaño sagrado desde hace al menos un año, pero es un hecho que las finanzas del club Tapatío no han atravesado por su mejor momento, aunque la llegada de Fernando Hierro traerá consigo un revulsivo importante para que también a Mauri Vergara vuelva a abrir la chequera de manera importante. La era de Jesús Alberto Osejo con el Atlas de Guadalajara fue un rotundo fracaso. Luego de que el jugador viera poca actividad en su segundo torneo bajo las órdenes de Benjamín Mora. En el Apertura 2022, el jugador disputó 15 partidos, en los cuales apenas y pudo marcar un gol, el cual consiguió en el Nemesio 10 ante Toluca. Para el Clausura 2023, Osejo no jugó ni un solo encuentro con Benjamín Mora, por lo que apenas y pudo disputar un total tres encuentros en la sub-20, en los cuales hizo dos goles. Por otro lado, Dalatazaray volvería a la carga por Omar Campos, oferta sería insuficiente. Dalatazaray de Turquía volvería a la carga por el jugador mexicano Omar Campos, quien es uno de los prospectos más interesantes de Santos Laguna. De acuerdo a información de Mesmat Voxey, periodista de Aspie, el equipo turco habría lanzado de nueva cuenta una oferta por Omar Campos, la cual estaría rondando los 4 millones de dólares. Se dijo que Dalatazaray Santos quería al lateral izquierdo mexicano Omar Almohadilla Campos, jugador del Santos Laguna, y le hizo una oferta de 4 millones de euros a su club. Se supo que el club espera 7 millones de euros, se lee en el tuit de dicho periodista. Si bien Campos ha sido del interés del Galatazaray en los últimos torneos, los turcos no han podido llegarle al precio que piden los guerreros, por lo que el fichaje del juvenil se antoja complicado para la escuadra de Estambul. Omar Campos no tuvo el mejor de los torneos con los laguneros, sin embargo, le ha alcanzado para poder ser llamado a selección mexicana, en donde busca competir por un puesto como lateral por izquierda. Actualmente, el Galatazaray marcha como primer lugar del fútbol de Turquía, por lo que este club podría jugar la UEFA Champions League la próxima temporada, lo que sería una atractiva vitrina para cualquier futbolista joven. Además de ser vinculado con el Galatazaray, Omar Campos también ha sido vinculado anteriormente como posible refuerzo de la América. Sin embargo, de momento se desconoce si los de Coapa vayan a pujar por el seleccionado mexicano, pues se rumora que estos no renovarían ya el contrato de Luis Fuentes, quien a sus 37 años de edad luce más cerca del retiro que de seguir defendiendo los colores de un equipo como el de Las Águilas. Mientras tanto, Santos solo cuenta con un futbolista en la saga lateral izquierda, pues recientemente se dio a conocer que Rivaldo Lozano no continuaría en la institución, siendo anunciado recientemente como jugador de Atlas.